Dejarán de patrullar dos policías de Zapopan por el maltrato que le dieron a una familia tras una revisión a cada uno de los integrantes. Quienes iban por la carretera a Saltillo para llegar al aeropuerto, cabe señalar que es una carretera estatal y los oficiales no pueden intervenir. Dejarán de patrullar los dos policías de Zapopan que fueron captados en video haciendo una revisión en tramo federal. Los oficiales marcaron el alto a una familia que se trasladaba en una camioneta por la carretera a Saltillo, cuyo destino era llegar al aeropuerto. Abrieron cada maleta, mochila y bolso, además de interrogar a qué se dedicaba cada uno de los integrantes de la familia. Ante este actuar, los afectados levantaron una denuncia exponiendo como evidencia principal el material grabado. Por lo anterior, el caso fue turnado a la Dirección de Investigación y Supervisión Interna para el Seguimiento, que determinará la sanción que podrían recibir los uniformados. El comisario general de seguridad, Jorge Alberto Arispe García, mencionó que podrían ser acreedores desde un arresto hasta cese del empleo. Para Imagen, Israel Orozco.